Aquí estamos con Alex Blandino nuevamente desde Filadelfia. Alex Blandino, jugador que hizo su debut con los rojos de Cincinnati en las grandes ligas en la noche de ayer. Alex, ¿cómo te sientes? ¿Te has dado cuenta que todo el pueblo nicaragüense ha estado pendiente de tu carrera, especialmente en estos días? Sí, estoy muy feliz. Es un honor. Ser el jugador de Gran Ligas número 15 de Nicaragua es un gran honor para mí. Alex, si yo te diera ahorita a escoger entre cuatro comidas, ¿cuál escogerías? Vamos a ver. Vigorón, quesillo, gallo pinto o bao. Es difícil. Gallo pinto todos los días, pero bajo los domingos, por seguro. Así ya lo tienen. Ya tienen la semana y el fin de semana. Sí. Alex, sabemos que tu papá fue nacido en Managua y que tu familia es de Chontales. ¿Qué sabes de Chontales? Bueno, es un lugar muy bello. Mi familia vivió ahí por muchos años. Es un lugar donde la gente tiene mucho orgullo. Es un lugar de orgullo y definitivamente eso tengo conmigo siempre. Qué interesante, Alex. Y hablando de ese orgullo chontaleño, dicen que la persona que es de Chontales sabe cómo jinetear, cómo montar un toro. ¿Qué sabes vos de eso? ¿Ya has montado un toro? Caballos, sí. Toros no todavía, pero caballos, definitivamente. Está bien. De repente un día de esto se da la oportunidad, ¿verdad? Tal vez sí. Alex, se aproxima la eliminatoria del Clásico Mundial. Si se dieran las condiciones, ¿estarías dispuesto a representar a Nicaragua nuevamente como lo hiciste en Mexicali? Sí, eso fue una experiencia tremenda para mí y si es algo que podemos hacer con los rojos y con el equipo nicaragüense, sería un gran honor de nuevo hacerlo. Alex, ha sido un placer estar contigo aquí en estos días. ¿Cuál es tu expectativa ahora que ya hiciste tu debut en las grandes ligas? Ya eso es algo histórico. ¿Qué sigue de aquí en adelante para Alex Blandino? Bueno, seguid adelante con este equipo, ayudarlos a ganar juegos. Todavía tenemos mucho trabajo adelante de nosotros y hacer el debut de ayer fue muy divertido y un sueño, pero ahora tenemos que jugar y seguir mejorando y ayudando al equipo.